Vaya que sabor Calcula si se va con nosotros Vamos a ver que hacemos para arrancarlo Yo les ayudo Tal vez si nos va y nos corta un poquito Nos ayuda a jalar un palmitillo Porque estamos atrasados con esto Yo les ayudo Ya voy y empiezo Yo les ayudo porque claro que no pasará Si esta bueno bueno Las llantillas ahí están como Algo se pasó a las llantillas Se escarapeló un poquillo Y aquí en la tapa esto no se nos parece Y ahí estamos sacándole alguna basurilla Pero yo no se algo paso Pero esa gente esta ahí todos molestan mucho Ahí no se ahí Le voy a arranque yo a él Nosotros le decimos Esta bien si señor ¡Eh! 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 No la pague, no se la pague ¡No señor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí estamos ¡Venga! PSG ¡Ey! ¡Pura vida! ¡Te agradezco a Dios! ¡Pura vida igual! ¡Estamos jugando los palmitos para la feria! ¡Ah, está bueno, sí, señor! ¡A eso vengo yo a trabajar! ¡Ah, está bien! ¡Ey, entonces! ¡Padre, si yo no lo hago! ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¡Así es fácil, costar palmitos! ¡Eso no! ¡Nada más un poquillo de espinos! ¡Que no se espinos! ¡Eso no es nada! ¡Tome, para que no es mi azulejo! ¡Ah, sí, señor! ¡Sí, está bien! ¡Está bien! ¡Ah, no! ¡Así! ¡Claro! ¡No te corta, caramba! ¡Ah, no, no, no! ¡Necesitamos esto! ¡Eso! ¡Ahí, las otras! ¡Galán, las otras! ¡Eso! ¡Machetazo abajo! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ele abajo! ¡Ahí! ¡Oiga, pues es espina! ¡Sí, pero unas 500 veces ya no la sientes! ¡Aquí se le duerme la mano! ¡Ahí puramente! ¡Así va! ¡Se lo recoge! ¡Le saca una cáscara y vámonos! ¡Hacemos la carga rápido y nos vamos temprano para la feria! ¡Hay muchachos en la feria! ¡Uy, fíjense, guapas las que llegan! Así que es que no es que me quedó más un cantante y venía a ver, tal vez, aprovechando que está Galán, aquí en Tucurrique, en la feria del Palmito, nos ayudaba ahí para serenaciar a una muchacha que tengo interés. ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Sí, pero mira, nosotros... ¡Ya está comiendo el Palmito, sí! ¡Ah, no, no! ¡Estoy probando! ¿Cómo nos ha ido? ¡Eh, sí, Galán! ¡Está bien, amigo! ¡No, estoy probando que no estén malos! ¡Ah, no, hombre! ¡Está buenísimo! ¿Cómo nos ha ido con el trabajito? ¡Ah, bien, bien! ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Te pagan por lo menos los 8 mil pesos aquí? Tenemos un problema, no es que necesitamos ir a serenaciar a una muchacha y necesitamos un cantante. ¿Usted nos puede echar una ayudita? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Voy con ellos! Pero estamos trabajando y el trabajo, nos vamos a atrasar por allá. No, pero vamos un ratito y ahorita venimos y le ponemos bastante. ¡Joder, qué vamos a ver! ¡Ah, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, no, no, no! No, estaba trabajando ahí en la feria para el resto. ¡No, estaba trabajando! ¡Ah, sí, sí, sí! Pero me vino un gatito para conocerla. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Vamos a estar una muchachita bien ponente! ¿Sabes? ¡Eso, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver la primera! ¡Vamos! ¡Un pato le dijo una patadita! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!